¿Quién no debería estar en AF? Una persona que no crea en sus propios sueños. Si no estás dispuesto a forzarte, a hacer un poco más, a salir de tu zona de confort, mejor no lo intentes, mejor no lo emprendas porque no vas a tener éxito. Aquel que no entienda que no tiene la razón absoluta y que debe tratar, tratar y seguir tratando. Los que no tienen ese sentido de emprendimiento no deberían estar acá porque no están dispuestos a sufrir ocho semanas, a trasnochar y se rendirán muy fácil. Este programa no es para aquellas personas que solamente tienen ideas, sino aquellos que le ponen acción a su idea y son perseverantes a tener un resultado. Una persona que no debería presentarse en esta convocatoria es aquella que no tenga esa berraquera, esas ganas de salir adelante y de sacar un proyecto adelante. Personas que sean obstinadas y que no estén dispuestas a cambiar y a enfrentar ese cambio. Las que no tengan la voluntad de querer comprometerse con este proceso porque hay que trabajar, practicar y practicar. Para las personas, pues aquí tienen que venir los soñadores, las personas que quieran ser felices, las personas que quieran producir y alcanzar sus sueños. No deberían de venir las personas con pereza. Que no están dispuestos a apostarle a su sueño, a estrellarse, a luchar con berraquera y a salir adelante. Esas personas no deberían estar acá ocupando un espacio que una persona sí lo podría aprovechar.